Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura del salón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable Oh alma mía Oh alma mía Amar Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarte Debes amarte Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso Por eso Entrégate Sin más reservas Que sin reservas Por ti Señor Jamás olvides Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas De tu asedor Que por su muerte Que por su muerte Te dio la vida Y eternamente Y eternamente La salvación De tu asedor Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas De tu asedor Que por su muerte Fuente Fuente Te dio la vida Que por su muerte Eternamente Eternamente La salvación La salvación Jamás olvides Jamás olvides Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas De tu asedor Que por su muerte Que por su muerte Te dio la vida Te dio la vida Y eternamente Y eternamente La salvación Jamás olvides Oh alma mía Oh alma mía Y eternamente Dios Que por su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Oh alma mía Gracias por ver el video